Mirad sus que las que tengo liadas aquí en la casa de la panda de ladrillo Este fin de semana quería hacer el vídeo de pues como he hecho el ascensor Pero no es tan fácil, vale, me está costando, tengo el ritmo de montar Lo he hecho 400.000 veces Cuando llega aquí se me para, bueno, es una movida impresionante que no parece tan fácil Primero voy a ver si lo puedo hacer a manual y luego en un futuro pues a motor que no es tan fácil, vale Porque hay que meter mecanismos, poleas y eso ya no es tan fácil Primero que funcione así y bueno pues ya iré comentando pues como lo he ido haciendo Si es que consigo hacerlo porque no me es tan fácil Quería dar unas gracias a todos porque ya el canal ha llegado a 6.000 suscriptores No son muchos pero para mí la verdad es que es un triunfo Porque bueno el canal no lo puedo dedicar a lo que me gustaría Dedicarlo por mi tiempo normal de mi vida laboral mierda Pero bueno, poquito a poco lo vamos consiguiendo Muchas gracias a todos los que dais a los me gustas, a los que comentáis, a los que me apoyáis Que desde aquí os mando un saludo a todos y que esta vez va a haber un shot, vale No hay vídeo por el tema de que no me ha dado tiempo